Música Andaba por los cuarenta la rosa de Peña Flor Señora de escudo y renta, hermosa y sin un amor Y de pronto un día cambió de peinao, cambió de peinao Y la vio otro pueblo salir al saguán A decirle adiós a un niño tostado, a un niño tostado Que partió a galope, sonrezo en la sal Amante de abril y mayo Marena de mi vacío Te llevo como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los sueños de tanto querer de ti Me correven adentro tu amor de mayo y frío Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, ay, de mí A querer como la loca A querer como la loca Hablaron más de la cuenta la niña de Peña Flor Que si ella tiene cuarenta y que él solo veintidón Pero contra el viento de la comidilla, de la comidilla Y a pesar del tanto de lo de la edad La vieron casarse, salí de mantilla, salí de mantilla Con aquel mozito de la catedra Amante de abril y mayo Marena de mi vacío Te llevo como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los sueños de tanto quererte a ti Me correven adentro tu amor de mayo y frío Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, 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 de mí A querer como la loca Hija, ay, ay, de mí Ya la forma ¡Cantado!